Hablamos del milenialismo, cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Cojones ya. Cojones ya. Cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Saludos y bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo. Bienvenidos, chicos, a una nueva edición del podcast. Estamos en plena reclusión, ¿no?, debido al coronavirus. Y aquí estamos, por si acaso, os preguntáis un poco también. También, evidentemente, hacemos un poco este podcast para eso. Pues si os preguntabais qué tal de salud se encuentran Paco y Juanán, pues están aquí. Los podéis ver de una pieza. ¿Podéis reportar vuestra salud? A día de hoy estoy vivo. Si te sirve, no hay fe de vida. ¿Hay un notario para firmarlo o algo? Sí, sí. Vamos, por el resto estoy de puta madre, ¿sabes? Hombre, igual el sol no me da mucho en la piel. Me estaré poniendo más transparente, un poco sepia, pero por el resto de puta madre. Todavía no has sido corrompido por Nurgle, que es lo importante. Y Juanán, reporta a nuestros fieles seguidores tu estado. Yo sigo respirando, que ya es mucho. Claro, que tal y como está el tema. Sí, joder. Ya que está también muy de moda esto de los bulos que hay del tema este de cómo tratarse y cómo prevenir el coronavirus. ¿Hay alguna poción chamanica de los orcos? ¿Alguna infusión de hongos que recomendaría? Es que, a ver, unas setas siempre... A ver, yo... No, una seta, pero es que no estamos en temporada ahora mismo yo, pero... Y ten en cuenta que, salvo que tengas el cultivo en casa... Ahora está jodido el tema. Pero bueno, lo bueno de las setas de los orcos es que igual no te enteras si lo tienes. En fin, de todas formas, pues, como podéis comprender, yo creo que ahora mismo la información y todo el protagonismo que está acabando el coronavirus, pues, evidentemente, nosotros no vamos a ser otros más que van a hablar del tema. Yo creo que ahora mismo información sobre el tema hay de sobra. Y aquí, bueno, un poco yo creo que en este podcast siempre podemos buscarle entretenimiento por encima de todo. Y, evidentemente, pues, vamos a dedicarnos a eso y vamos a hablaros de otros temas que seguramente os apetecerán más escuchar y que seguramente tendréis muchas más ganas, ¿no?, de entreteneros con ellos que de otra vez, pues, seguir oyendo lo mismo que, pues eso, como digo, estamos inundados en los medios ahora mismo con información. Y yo creo que ahora mismo se trata un poco de distraerse, de entretenernos todos juntos y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a dedicar un poco del podcast a hablar de cosas que ayudan un poco, ¿no?, a entretenerte. O sea, a recomendar algunas pelis, algunas series, algunas cosas que hayamos visto en los últimos tiempos y demás. Pero, sin duda, yo creo que lo que podemos, en el caso de los tres, a lo mejor recomendar y que yo creo que hay mucha gente que ya lo está haciendo a día de hoy y desde luego que se anima a que siga a la gente con ello, es a, por ejemplo, el tema de volver a pintar Warhammer, a volver otra vez al hobby de la pintura Warhammer. Si tienes ahí esas pequeñas joyas, a lo mejor que tienes ahí guardadas, alguna miniatura por ahí que puedas volver a pintar, lo que sea. Hay mucha gente que está volviendo. Yo, la verdad, que en redes sociales la gente más o menos que sigo y que, y mucha de la gente también, ¿no?, con la que tengo contacto. Incluso en el Discord de Hora del Saqueo, pues hay gente que postea sus miniaturas y todo esto. Se está declarando una cruzada en esta clausura. Se está dedicando una cruzada contra la marea gris de miniaturas. Se está pintando, yo creo que más que nunca, la verdad que eso es así. He visto muchísima gente contrapintar. Nosotros mismos hemos vuelto a pintar. Juanan, de hecho, yo creo que está pintando ahora también bastante. Y aquí Paco lo puede decir, tú también, ¿no? Estoy pintando hasta yo que he encontrado cosas guardadas que no sabía ni que tenía. Así directamente. He empezado a escarbar y digo, ¡hostia! Si tengo reruelos. Pues para dentro, ¿no? Y Juanan, tú estás pintando también, ¿hay ogros? ¿No? Hay de todo. Hay ogros. No se va a ver bien de todas formas. Son ogros. ¿Por qué eso empieza a rodar? No se va a ver porque la cámara tampoco. No, no se va a ver. Tengo aquí, bueno, tengo un orco negro, sin cabeza, que estoy pintando, de la remesa final. Y también vivo rodeado de ratas. Esto es tiempo de plaga, mira. Ojo a los escape. Tengo un popurrí, sí. Pues eso, la verdad que yo creo que sí. Además, como os digo, yo estoy viendo ahí, sobre todo por redes sociales, la gente así con la que tengo cuentas que sigo y tal, desde horas de saque y todo eso. Mucha gente pintando y tal, y están ahí subiendo sus fotillos. Nosotros a lo mejor también podemos subir algunas fotos, ¿no? De las cosas. Yo lo que sí me he propuesto es, porque antes, sí es cierto que fíjate el paso del tiempo, lo que es, ¿eh? Porque antes pintábamos para jugar. O sea, era, vamos a darle la capa de pintura, ¿sabes? Así, lo más rapidito y asumiendo, ¿sabes? En masa y se pintaba como se pintaba. Y ahora estamos haciendo propósito de mejorar, que estoy sacando, porque estoy rebuscando las miniaturas antiguas. Y joder, ¿eh? Está viendo, en mi caso, os aseguro que hay un salto de calidad, ¿eh? O sea, voy a hacer, con unos desangradores antiguos que tengo, un antes y un después. Que joder. Pero escuchad, que esos desangradores han pasado a mil y ya, ¿sabes? No sé, estoy despintando miniaturas, ¿eh? Esto también, también yo creo que más de una persona lo está haciendo, ¿eh? Eso también, es verdad. Hostia, eso me lo he planteado yo también, ¿eh? El volver algunas a quitarles la pintura y... Es bastante sencillo. Bueno, las de metal aguantan todo. Pero con alcohol... Bueno, lo que pasa es que ahora el tema del abastecimiento de alcohol está jodido. Pero el alcohol de curar heridas, tú dejar la miniatura... A lo mejor, bueno, depende de la antigüedad, a lo mejor un rato. Y con un cepillo de dientes sale bastante bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que supongo que el ron y el whisky no valen para eso. No lo he probado. Mira. Emborrachar las miniaturas. Si vas a desperdiciar el whisky en eso, Juanán, no. No, no, digo, porque como dice Juanán ahora mismo el tema de comprar alcohol y eso, pues como que no. Y sí, yo creo que también, sí, que yo creo que el repintado también es una cosa que se puede prestar mucho ahora. Y en general, como digo, la cruzada contra la marea gris yo creo que está siendo bastante intensa. Además, mucha gente, pues eso, además yo creo que favorece, ¿no? El tema, pues, de la reclusión, evidentemente. Como vas a tener muchos momentos así que vas a estar medio aburrido. Incluso va a llegar un momento que a lo mejor ya a base de pelis y series, pues, quieras cambiar un poco, no sé, cambiar un poco y tal. Pues, no sé, el tema de la pintura yo creo que es una cosa que relaja, que estás así y tal. Si te lo tomas, te lo puedes tomar con mucha paciencia. Como tú dices, hay un gran cambio. Ya no es, a lo mejor en estos tiempos incluso más aún, no es voy a echarle la capa de pintura que pueda por encima. Y demás, puedes tomar así con calma y revisar y todo ese tipo de cosas. Para un pintado un poco más de precisión. Si ahora lo que tienes es tiempo. Ahora lo que tienes es tiempo. No tienes otra cosa, tienes tiempo. Sí, ahora ves vídeos, puedes ver vídeos y tal. Te pones podcast, te pones música, te pones lo que te dé la gana y te pones ahí tranquilamente a pintar y echas la tarde. Es una manera de que se te pase el tiempo volando yo creo que bastante buena. Claro, el que pueda, porque claro, a lo mejor mucha gente, si se quiere iniciar ahora la pintura, pues está jodida, ¿no? Bastante jodido ahora mismo, no sé. Ok, no te creas. Bueno, creo que sí, que la compra-venta y todo esto sigue manteniéndose, no sé hasta qué punto, pero no sé. No sé hasta qué punto eso se va a seguir manteniendo y bueno, tampoco voy a incentivar yo ese tipo de, a lo mejor, de cosas en estos momentos. Porque tampoco creo que sea la prioridad, ¿no? Si nunca te has puesto a pintar, no sé si ahora tampoco es el, no sé, que de repente empiezas a comprar ahora, no sé. Hay que retomar las aficiones que dejaste. Esa guitarra que tienes ahí abandonada una vez, ¿no? Claro, igual ahora pues puedes decir, ¿qué tengo mejor que hacer que ensayar esa canción que no me salía? Pues ahí estamos. Puedes aprender a tocar el piano con el Casio ese de Casiotone. De toda la vida ahí. Sí, se puede hacer de todo, tío. Sí, y luego pues sobre todo lo que estamos viendo, sobre todo, pues que claro, muchas cosas están lamentablemente bajando, ¿no? Y tal, sin embargo, claro, cosas como por ejemplo las plataformas de películas, de series, los videojuegos, por ejemplo, ahora mismo está petado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tengo muchísima gente agregada en la cuenta de Steam, ¿no? Un poco del canal. Está la gente, claro, ha echado mucho tiempo para viciar también. La gente se compra juegos y tal, claves de Steam y todo esto. Pues yo creo que ahora mismo quizás es de las pocas cosas, ¿no? Que yo creo que mantienen y todo esto. Y sobre todo yo creo que, claro, la gente que somos a lo mejor aficionada al tema de los videojuegos y ese tipo de cosas, pues claro, tenemos otra vía más con la que podemos también disfrutar bastante y que podemos astraernos un poco con ese tipo de cosas. Y yo creo que, bueno, siempre que puedas a lo mejor, pues pillas ahí alguna clave, lo que sea, algún juego o juegos incluso. Yo, por ejemplo, amigos míos y tal también, que están jugando a juegos que tienen muy atrasados, por ejemplo, que si tienes ahí por ahí a lo mejor te has comprado algún Assassin's Creed, algún de The Witcher 3 o cosas así. Amigos míos, por ejemplo, sí que están ahora dándole ahí un poco también cera al asunto. Entonces, bueno, sí, yo creo que un poco... Y sin ir más lejos, aquí tu hermano el otro día me pasó de forma legal. Es legal. En un estrés. Es legal. Bueno, ¿es legal eso? A ver, es mi copia que he comprado con mi dinero. No tiene DRM, así que... Difundiendo alegremente por toda la gente, creo que... Es un regalo, es como cuando solteas una clave, ¿no? Yo he comprado el héroe dos veces. Tengo derechos, ¿no? Yo tengo dos veces al juego, entonces una de mis copias se puede compartir. Si es así, yo no tengo ningún problema. Además, con el máscara en H... Bueno, en... HB. Vale. Si tú quieres decir que eso es HD, y te sientes feliz con ello, Juanan, yo te dejo. Pero eso tiene HD, lo que yo no sé. No sé si se irá el tema del juego este del Crusader Kings, no sé si lo siguen dejando gratis. Que lo habían puesto... A lo mejor fue un fin de semana solo, no lo sé. Yo sé que regalaron, me parece que regalaron uno de los DLCs, el de La Plata. Pero yo creo que es free to play, evidentemente hay muchísimos DLCs por ahí, pero creo que lo que es el juego básico, me parece que está en free to play ahora. Yo te diría que ese juego, la verdad es que sin DLCs... Bueno, más que nada lo que digo es que al final, si pillas a lo mejor el típico juego que a lo mejor incluso puedes jugar gratuitamente, el tipo de juegos a lo mejor estos de Europa o del Crusader Kings y esos ahora mismo también, como son juegos que tienes que echarle muchas horas también a lo mejor, pues también pueden tener ahí su cabida en el mercado. Pero ya te digo, yo tengo muchos amigos que se están pasando que si el de Witcher 3 o... Ah, pues está free to play, sí, era verdad. Era mentira. Sí, lo que pasa es lo que tú dices, el tema de los DLCs que bueno, al final si quieres eso... Sin DLC cierren, sin DLCs por mal tiene ese juego. Los juegos de Paradox en general, sin DLCs pierden mucho. Vale, oye, pero te lo están dejando... No, no, oye, que está... Yo lo digo sobre todo por Paco, si le quieres echar un vistazo al Crusader Kings. El Crusader Kings 2, Paco, puede ser... Pero eso, escúchame. Steve, free to play. Eso lo rula a mí, mi cacharro el 2. Sí, porque el juego de 2012 me parece. Ah, a ver, el 2, sí. Mira, en mi cuaderno de flicadas, anoto. Venga, ¿cómo se llama eso? Crusader Kings, luego te paso el link si quieres. Dos, ¿eh? Sí, terminamos antes. Luego te paso el link. Pues eso, pintar Warhammer, viciar, escuchar podcast y todo este tipo de cosas, ver directos y demás. Pues claro, ahora mismo son aficiones que si las tienes y todo esto, pues claro, te hacen más o menos el encierro. Y bueno, podemos a lo mejor proceder a hacer una serie de recomendaciones de pelis, de series, de lo que más o menos nos apetezca, de lo que se pueda y tal. No sé quién quiere empezar de los dos. De hecho, si queréis, lo que podemos hacer, antes de ir con cosas un poco más de calidad. Si queréis, lo que podemos hacer un poco es, el otro día, no sé si fue el sábado o el domingo, no me acuerdo. Sábado, sábado. Por medio de WhatsApp y todo esto, Paco sobre todo me estuvo insistiendo mucho en que es la asistencia de una película de alto nivel, de maligno, ¿no? Y muchas veces las películas malas te entretienen tan bien o incluso mejor que las buenas, entonces, ojo ahí. Vamos a ver, hay muchas cosas que un fin de semana encerrado en casa te pueden regalar la vida, como darte una película mala que te la están echando en un canal. Y ahí estábamos, mi chica y yo ahí, tranquilamente tumbados en el sofá, sin hacer nada. Bueno, de hecho, estaba arreglando mi Warhammer, que estaba ahí reparando los que normalmente uso para luchar y batallar, que hay algunos que, pobrecitos, estaban hechos una mierda. Pues dijo, pues los voy a poner ahí mientras estábamos entretenidos. Y de repente pusimos la sexta y nos regaló un peliculón. Un peliculón que se llama, lo tengo aquí, Comodo contra Cobra. Yo, sinceramente, creo que el WhatsApp que os envié es en plan de, los efectos especiales parece que están hechos con paint. Esa fue mi descripción. Que lo cual, no sé si se acerca mucho a la realidad o qué pensáis. Porque yo cuando vi el hecho este, el Comodo hecho, dije, pero, porque todo esto se basa en que hay una isla que hace unos experimentos chungos el gobierno. Y hay, yo lo pillo un poco a medias, pero más o menos da igual, el mío se ve venir. Tampoco hace falta darle muchas vueltas al tema. De hecho, no he buscado ni el reparto, he buscado por a ver si alguna de estas mujeres hizo algo más en su vida. O sea, la trama es, pues ellos están ahí, han ido a esa isla porque van a hacer un reportaje. Y descubren que allí, pues el gobierno está haciendo experimentos para agrandar bichos y hacerlos súper tochos. El experimento se les va de las manos y hay una, lo llaman cobra. Sí. Como si dicen que es el lagarto Juancho, me da igual. Porque el 3D de la cobra esa, se la dibujan mis sobrinos en el lápiz y papel y te lo ponen en la pantalla, queda mejor. Y luego está, supuestamente, un dragón de Comodo gigante también, que da también una pena grimosa. Porque es que hay un par de escenas en las que se supone que se comen a uno y dices, pero ¿cómo puede estar tan mal hecho? O sea, es en parte, esto lo ha hecho uno que acaba de salir de la carrera y no sabe ni usar el programa de edición del video. Bueno, también podría ser que, claro, si el presupuesto, claro, muy bajo, pues a lo mejor es auto... O, ¿sabes? Ni siquiera puede que sea alguien que se dedique a eso especialmente. A lo mejor es auto... Auto... Auto hecho, ¿no? O sea, se ha hecho en casa, a lo mejor. No sé. Pero si es que hay escenas que son robadas de documentales. Bueno, eso en el género de las películas en balas no es tan raro, ¿eh? O sea, yo he visto ahí mucho vídeo que pillan de... que si, por ejemplo, el típico avión, que si no sé qué, eso se ve mucho. Todos los aviones se nota mogollón, pero mogollón que es cogido de Dios sabe qué. ¿Qué dices? Pero vamos a ver. O sea, y luego, pero luego los cromas, claro, porque ni siquiera se los llevan a un puto bosque a hacer una puta cena. No, no, es que les ponen un croma detrás, como una foto, para ver que está en un bosque y dices, pero queda súper cutre. Y además las niñas son las típicas chicas que van en tirantes y tal, para mostrar un poquito de cacho, para que tenga un poquito esto de emoción. Pero es que es feísimo. Disparan, que yo no sé cuántas veces le disparan al dragón de Komodo. Que yo, por muy grande que tú seas, si le descargas tres cargadores de pistola, a la cabeza, a algunos le darán el ojo, aunque sea, y le darán. Bueno, y si apuntas, sí. Disparan así como al azar, ta, 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 y te... Es que es mío. Son como los Stro Troopers, ¿no? Joder. Sí, sí. Pero, y hay actuaciones buenísimas, hay un drama, ¿ves? Ahí hay una muchacha que luego ya si no, Javi, puede buscar escenas y ponerla. Hay tres tías, ¿vale? Hay una morena. No creo que pueda poner escenas, también te lo digo, porque copyright seguramente es alta. Entonces, los interesados, yo creo que los interesados en el género... Hombre, eso tiene copyright seguro, ya te lo digo. Pero bueno, que los interesados... ¿Cómo se llama la película otra vez, por cierto? Comodo contra Cobra. Comodo contra Cobra, pues hombre, tampoco. O sea, la gente interesada en este género, pues hombre, busca ahí en Google, seguro que puede encontrar... Que puede encontrar ejemplos. Bueno, actuaciones, entonces. Por cierto, acabo de descubrir que hay dos películas. Oh, doble diversión, entonces. Hay Comodo 2, La Isla Maldita. La Isla Maldita. De hecho, creo que la que nosotros hemos visto en la segunda parte... Mira, el presupuesto estimado son de 450.000 dólares. No me jodas, 450.000 dólares. Es una pasta eso. Coño, pero escúchame. En el 2005... Tienes que pagar a actores, tienes que darle en cecón y algo... Bueno, los actores... Hombre, salvo que traigas a gente reputada, los actores a lo mejor con 2.000 euros, a lo mejor con 2.000 dólares... Manquechita. Oye, pero si tardas más de un mes en grabarlo, joder. Yo creo que en el género de este pelis mala se graba toda una misma semana, todo. Toda la misma semana y listo. Como mucho, ¿eh? No sé. Pero bueno. Y luego el director se tiene que llevar algo o tal. Sí, los 450.000 dólares. Es aproximado, según una página web que acabo de ver por ahí buscando algo. Para saber si esto tiene presupuesto o algo. No lo sé. Pero vamos, que... En fin. Que entonces... Hay dos películas entonces. Y entonces, ¿qué pasa con la actuación? La actuación es memorable. Las actuaciones son maravillosas. Porque claramente... No sé si Juárez se acordará alguna. Hay una en la que te explican la primera vez que sale El Radón de Comodo. Cuando sale uno al cual El Comodo le ha echado como la baba por encima y se va a morir. Cuando este cuenta su historia de lo que le ha pasado, hay tres que están como huyendo de él. Porque El Radón de Comodo, por todo lo grande que es, no tira ni un árbol y aparece de repente. Por supuesto. La maravilla del CGI. Y esta gente no se da cuenta, ¿sabes? Debe ser un bicho que no hará ruido para andar y te pilla. Y te pilla tan imprevisto porque hay uno que le pilla nada más correr. Nada más aparecer se lo come. Hay otro que salen corriendo, otros tres, para saltar una mierda de valla. ¿Qué te diría yo? Que tenga 40 centímetros de alto, no tendrá más. Pues ya hay uno que... Uno lo salta muy mal. Como hoy me ha costado mucho. Hay otro que empieza a saltar y empieza a hacer el gilipollas. Se queda medio enganchado con una de las piernas enganchada valla. Mira al Comodo y empieza a salir corriendo o lo que sea. ¡Ah, voy a morir! Obviamente se lo comen. Y como se lo come poco a poco, las piernas del tío son hechas otra vez también en 3D. Y queda rarísimo y súper feo. Sí. Y al otro, el que se salva en teoría, le ha llenado de las babas del Comodo y se va a morir. Pues claro, el dragón de Comodo, si eso sí es verdad y tal, tiene muchas bacterias y cosas. Pero que yo sepa, es si te muerde, no se te echa la baba por encima. Oye, y como a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, este tipo de películas, ¿no? De Godzilla contra no sé qué y ese tipo de cosas. ¿Hay alguno de los dos bichos que sea bueno? O que le hagan ahí como intentar parecer que es como que, oh, no, pues que este bicho es noble y es bueno en el fondo. No, no, no. Es destrucción, ¿no? Y punto. Luego, la cobra esta, hay veces que está en el mar, porque sí, que tú dirás, ¿desde cuándo las cobras van por el agua? Que yo sepa, hay alguna serpiente que va por el agua, pero una cobra, no. Pero bueno, porque hay otras escenas en las que están huyendo los protagonistas, que están huyendo en plan de, ah, yo tengo mi yate allí al fondo, pero aquí tengo mi barquita para que cogemos la barca y vamos al yate, ¿no? Bueno, está el típico general que dice, pues bombardearlo todo, no quiero que quede nada. Está el mayor diciendo, hombre, pero es que hay personas allí, estaría feo. Envía un caza y que los revienten a todos. Y obviamente cuando van a coger la barca ven como el caza toma de documental de un caza que según Juan Andrés en los años 60. Sí, o sea, imágenes de archivo de estas de... Imágenes de archivo de estas ya libres que te la dejan a coger. Y al fondo, hecho con teje ahí el barco, plof. Acto y seguido aparece luego la cobra. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que aparecer, no vaya a ser que cojan la barca y se vayan de la isla. Se come a uno porque está dentro de la barca. Se ve a pegar tíos y todo el mundo diciéndole, pero sal de la barca, pero sal de la barca. Y el otro disparado, piu, 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 hasta que te come. Obviamente el resto huye. Y tú dirás, ¿la cobra qué hace? Pues la cobra le coge, ojeriza la barca hinchable y la pega un bocado y la desinfla. ¿Por qué? Pues porque venía el caso. Bueno, para entretenerse. Es como un contexto de escenas que no tienen ninguna lógica, con un CGI verdaderamente horrible. O sea, yo todavía me acuerdo, Javi, del vídeo aquel que hiciste del Rey Escorpión. Ah, sí, el escorpión aquí, el asqueroso. Te aseguro que ese está casi mejor hecho. Pero tenía más presupuesto también. Es que esa peli no tiene mal presupuesto. Lo que no se justifica mucho es en que se lo gastaron, pero... O sea, yo te lo digo, si te lo ves, impresiona, ¿eh? Impresiona porque es que hay aquí, para hacer unos memes de escenas absurdas, de cómo muere la gente y de cómo actúa, de cómo dispara así al azar. Yo creo que, como digo, el tema de las películas malas y todo esto, pues eso, que muchas veces yo creo que son mejores incluso que las películas buenas. A veces incluso te puede ayudar a contrastar ahí un poco, ¿no? Estás viendo muchas cosas ahí que son canela en rama, ¿no? Que son ahí tal y a lo mejor te saturas de tanta calidad, ¿no? De audiovisual. Entonces dices, bueno, tengo que ver una cosa un poco así que sea un poco mala, para echarse una risa así de desconectar un poco, ¿no? Ahí de tanta calidad para contrastar un poco sabores, ¿no? Para contrastar un poco y eso yo creo que no está mal hacerlo de vez en cuando. Y bueno, incluso si la gente ahí en Comenterezo que sea quiere decir alguna película mala que estén viendo o que hayan visto y demás que quieran recomendar, pues absolutamente eso adelante también con ello, desde luego. Bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más de Cobra contra Comodo o Comodo contra Cobra. No sé si Juanan tiene algo meritorio o qué. Es una peli terrible. Es una peli terrible. Simple ya. La escena que os he descrito antes de cómo se queda saltando la valla de mierda de medio metro os la acabo de enlazar. Está en YouTube. Está en YouTube. El enlace sí que lo puedo a lo mejor llegar a poner en la descripción a lo mejor. Pues ahí te lo acabo de dejar, que es maravilloso porque es que es una actuación digna como la de Oh My God. De una gran película de esas sí que no me meteré. Bueno, pues entonces la recomendación queda declarada. Por cierto, una cosa que acabo de pensar también, que no sé si no se lo había preguntado a Juanan. ¿Has visto al final The Witcher? No. Hostia, tienes tiempo ahora. ¿Qué excusa tienes? Meta la mierda. Es que, a ver, yo tengo un problema. Venga, dime. Yo normalmente cuando pinto, porque estoy pintando mucho, vale. Si me pongo una serie, hay algunas series que puedo ver porque visualmente a lo mejor son... No sé, no importa. Pero hay algunas series que es que una de dos, o pinto o las veo. Bueno, Juanan, ¿pintan 12 horas al día? Pues te voy a decir una cosa. Casi, eh. No, a mí no me la vas. Juanan, a mí no me la vas. No la ves porque no te sale de los huecos. No, porque es que siempre me surge algo, tío. Siempre digo, voy a ver The Witcher. Y digo, no, mira, esta serie. No sé por qué, me pasa un poco, es una especie de síndrome raro. No, bueno, se nos quedó pendiente el comentarle y eso. Iba a ver la serie The Witcher, pero me he visto la de The Voice. Ah, ¿ha visto The Voice? Sí. ¿Y qué tal te ha parecido? Me ha gustado bastante, la verdad. La verdad que para mí, de lo mejor... ¿Para que la consiga de forma lícita? Sí. Está en la plataforma esta de Prime Video, me parece. Es la plataforma a la que pertenece. Por cierto, pero vamos, yo se lo dije, bueno, que lo he dicho más de una ocasión aquí también en el podcast y todo. Que a mí, la serie que más me ha gustado de todo 2019 es la de The Voice. Así os lo digo. O sea, y con diferencia. Y eso que hemos tenido, bueno, también es verdad que las cosas que podían haber competido, pues no han estado quizá a la altura de lo que se esperaba. Pero bueno, que al final, yo sí la recomiendo mucho y la verdad que está muy guapa. Para el que no la haya visto, pues evidentemente se la vuelvo a recomendar también. Y a ti, Paco, si no la has visto, te la recomiendo también que la veas porque yo creo que también te va a gustar. Bueno, pues entonces como... Y ese propósito debe ver el Mandalorian, ¿eh? Bueno, también, también... Ojo, cuidado, que me he hecho... No tenías intención de verla. Porque como todo el mundo, oh, Mandalorian, Mandalorian, Mandalorian... Me cansáis. Pero ahora como no tengo un rayo que hacer, digo, me la voy a plantear. Yo te digo, yo ya te lo dije, Fran. Lo mismo no te gusta demasiado. O sea, no te va a parecer tan, tan... A mí no ha parecido... No sé, yo entiendo a la gente que le haya gustado y todo eso, pero a mí tampoco es que me haya hecho morirme del gusto, ¿sabes? O sea, yo si te quieres ver una serie, yo te recomiendo que te veas The Boys antes que Mandalorian, en mi opinión. ¿Me la puedo ver mientras que pinto? ¿La de Mandalorian? Sí, esa sí. No, te lo digo porque yo me la he visto mientras he pintado, ¿eh? Entonces, te va a dar igual que veas The Mandalorian que si te pones Bob Esponja, también te lo digo. No, no, tío, no, es lo mismo. Pero vamos, es que a lo mejor yo qué sé. Si te abstraes mucho pintando lo mismo, no sé. Claro, también depende. Depende también, pero... Yo, vamos, The Boys sí que te la recomiendo por encima de Mandalorian. El Mandalorian, hombre, no sé. Yo creo que ahora mismo también si te la ves, pues guay. Pero vamos, yo recomendaría antes The Boys. Y bueno, pues como The Witcher, pues aplazamos otra vez, si no, el comentarle y todo esto, el hablarla. Señoría, yo tengo otra pregunta. ¿Otra pregunta? Bueno, va dirigida al señor Juan Antonio. Joder, a ver. Juan Antonio, ¿ha visto usted Altered Carbon? La nueva temporada, no. Y la antigua, sí. La antigua, sí. Ah, vale. ¿Y tú, Javi? Yo he visto, yo vi la, yo no sabía, ¿ha salido ya la segunda temporada de eso? Sí, sí, sí. La tengo que ver, la tengo que ver entonces, porque yo no la he visto. O sea, y la de Castlevania también salió. Ah, y la de Castlevania, pues la de Castlevania también, sí, esa sí me gustaría también verla. Y Altered Carbon, la primera temporada a mí me gustó bastante, diría que estaba bastante interesante. Pues yo he visto el primer capítulo y está bien. ¿Pero llevan, que llevan un capítulo solo o está la temporada entera? Ah, no, para ver, esto es de Netflix, esto va con... Ah, vale, están, vale. Como todo, aquí mi... Aquí mi... Y lo saca. Entonces, genial, pues entonces esa, sí, sí tengo interés en ver Altered Carbon, sí. Y Castlevania, a mí, lo que vimos en su día, sí que también me gustó bastante. Así que también seguramente le echo un ojo ahí a Castlevania, la verdad. Y luego también me estoy viendo la de los Piki Blinders estos, son famosos, que mi hermana me lleva dando la turra. ¿No la habéis visto? No, yo no la he visto. A ver, bueno, si ha salido verás. Y Blinders estos. ¿Qué es? ¿Qué es el que hacía de Pantapajo? Ah, hostia, ya sé cuál es, sí. Yo no la he visto, pero sí que sé que la gente le mola. Me la estoy viendo y, oye, a ver, es que mi hermana me la ha puesto tan... Ya, ya, ya. ¿Sabes cómo es tan buenísima? Y yo lo veo y digo, pues está bien, pero tampoco me vuelve loco a la cabeza. O sea, sí que es cierto que tiene una fotografía muy bonita para ser una serie, que se han currado mucho el ambiente. O sea, ¿te crees que estás en el 1920 y pico? Pues perfectamente. O sea, todo. Cómo actúan ellos y la situación. Y tiene un poco de atrapa política. Sí que es cierto que la primera y lo que lleva la segunda temporada y todo. Tú, Javi, ¿qué te ha gustado? Los hijos de la anarquía. Tiran para ese rollo. Bueno, es que de todas formas son... Bueno, la de hijos de anarquía y todo esto. Es que desde la primera temporada hasta la última hay un cambio. Hay muchos cambios también de un poco de lo que va a hacer y tal. O sea, va variando mucho. Pero vamos, si tiene un estilo similar, pues bueno, no está mal. Hombre, no creo que sea un club de motos, ¿no? No, hombre, no. No, estos son mafiosos. Son mafiosos de... Pero de allí, de Inglaterra. Ah, vale, vale. De hecho, me hace mucha gracia porque se supone que son gitanos. Y yo no sé qué idea tendrán allí en Inglaterra de gitanos. Hombre, hay gitanos. Sí, lo llaman Dixi, Dixi, todo rato. Gitanos, de todas formas, no es tampoco el... Hay gitano de España, no sé si es igual. No se refieren allí como etnia gitana. O sea, como etnia. O sea, por facciones y demás. O como qué. O por cultura. Es que ahí es lo que no me queda claro. Bueno, pues ni idea, macho. Eso ya ni idea porque yo, como no la he visto, ni idea. Entonces, pues... Bueno, pero mira, eso sí que también la recomiendo. Está bastante bien. Las cosas como eso. Vale, pues también... Bueno, no sé. Miraré. Hombre, me interesa más quizás lo de Altered Carbon, pero miraré si no. También. Altered Carbon suelen tener pocos capítulos. Esto tiene cinco temporadas. También hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Me quedan muchos días para estar aquí encerrado. Igual una temporada, una serie larga. No, pero es que te puedes ver series largas y cortas. Las que quieras. Es que también. O sea, no hay que elegir. Juana, no sé si has visto alguna cosa recomendable. Puedo hacer una recomendación de un popurri de cosas. Sí, claro. Claro, luego hay películas, coño. No, películas esta vez he visto pocas. Y la única que he visto tampoco me emocionó mucho. Así que... Por cierto, tú que hablas de cine malo. Tengo una peli que algún día habría que ver. Y no voy a decir el nombre porque sois capaces... Bueno, sé. Sé que uno de aquí es capaz de medio vérsela. Si lo digo. Pásame, Lelda. No, luego, luego. Que si no, se nos distrae. Pero bueno. Voy a recomendar una serie de anime. Bueno, recomendar a la gente que le pueda molar o no. Y... Me he estado viendo de series. La serie de Star Trek nueva. Ah, esa. La de... La de Prime. Sí, sí. La única que hay. Que sale... No es el Capitán Kirk. No es el mítico cariomático Capitán Kirk. Es el... El caldo. Ah, no. Esa es la de Capitán Picard. Claro, claro. Es que hay una de Star Trek que creo que está en Netflix. Ah, eso no lo sabía yo. Y la de Capitán Picard. Por eso preguntaba. Porque me suena que en los últimos tiempos les había dado por ahí. Sí. Y la verdad es que... Bueno... Me la picar. Me la picar. Ah, vale. Está el señor ese mayor ya. Porque es que a mí... Yo me la bebí por curiosidad. Digo, porque yo... Digo, este señor está para hacer un drama social. Porque ya te ves, tío. Está súper mayor. Como en Logan. Como en la peli de Logan. Está súper mayor, no. Es mayor. Lo quiero decir. En la peli de Logan, ahí. Que estaba ahí... Joder, Logan al lado de este... Ojo, eh. Perdón que te diga. Y no está mal. O sea... Yo es que a Star Trek no le pido mucho. Porque es así una especie de ciencia ficción. Un poco historieta, ligerillas y tal. Y es una serie que... Como no espero mucho de ella, pues... No han detenido. Ahora que estaba yo mirando, Juana. Está mayor. No. Es que tiene 79 años. Sí, pero eso es lo que te digo. Que está mayor. No está mayor. Es que es mayor. No te jode. Yo quiero decir que está mayor. Está mayor. Hay otros que lo han pasado muy mal. Y dices que mal han pasado los años por ti, ¿sabes? Pero quiero decir que... Es un detalle, en cualquier caso. Es un detalle. O sea, vamos a discutir si el tío ese está mayor o si es mayor. Las dos cosas. Está mayor y es mayor. Y parece mayor también, sí. Pero vamos. Me parece lo más importante, yo creo. Bueno. Entonces, ¿la serie te ha entretenido, pero...? Me ha entretenido, pero para el que sea muy fan de Star Trek, yo creo que le va a gustar. O no. También te digo. Bueno, sí. Es que si eres muy... Es que el fan... No sé. Es cierto que sí somos fanboys muy fanáticos de Star Wars, no. Pero es entretenida. Y no sé. Quería ver algo de... Es que me apetecía ver algo de ciencia ficción. Y mira, no sabía que estaba la de Arthur Escarpun. Y dije, pues voy a ver. Ay. Sí, pero no. Y ahora la recomiendo. Como hay tiempo, ¿no? Para ver cosas. Pues ver un poco el todo. Pero luego, de anime, tengo muchas cosas pendientes que ver, pero he estado viendo una que me llamó mucho la atención. En parte por los memes, porque he visto memes por ahí. Es esta que se llama la de... No sé si es Jojo. Jojo. O es Jojo. No lo sé. Jojo es Bizarre Aventure. Sí. A ver. Que en Japón es Jojo no Kimjo na Bokken. ¿Vale? Lo que más me ha llamado la atención, aparte de las chorradas de los memes y eso, es... Me gusta mucho el estilo de dibujo. No tanto algunos personajes, porque saben personajes rarísimos. O sea, es una serie bastante absurda. Pero sí es cierto que me recuerda a estas series antiguas, ¿no? El dibujo, un poco como la serie de Mazinger, un poco como el puño de la estrella del norte, de los dibujos del Sonnen, ¿no? Más... Más ricos. Esto es un dibujo súper básico, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco como eran los caballeros del Zodíaco en el manga. No sé. Me ha llamado mucho la atención, la verdad. Y es bastante... Es bastante chorra la serie. O sea, lo mismo la ves y no te mola nada. ¿Sabes? Estoy viendo alguna escena y dices, pero... Pero es divertido, entretenido o... O sea... Es la típica serie. La típica serie es capo donde se pasan sobreactuando, gritando cada cinco minutos, poniendo caras, pues... Ya está. O sea, sí. Pero se supone que es una serie como que está orientada a comedia. O tiene acción. O sea, es de palos. Básicamente son maromos pegándose... De hostias. O sea, tampoco... O sea, tiene una trama un poco... Bueno, es como la historia, ¿no? Porque pasa a lo largo de varios años y acabo de empezarla y la verdad es que seguramente la voy a enterar ya solo por el impulso de un poco de... Porque me ha caído simpática la serie. Entonces eso que dice... Eso también a veces pasa. O sea, como digo yo, si mantiene más o menos el nivel, que no es muy difícil... Yo creo que acabaré viéndola entera y por eso la recomiendo. Y luego, porque tampoco he visto tantas series, videojuegos, ¿vale? Por si alguno... He descubierto el típico videojuego para... No acto para gente que... ¿Cómo decirlo? Que lleva muy mal el sufrir pérdidas, ¿no? El típico juego con muertes permanentes... Ajá. Esto es... La gente... O sea, para hacer una idea, la gente que... Del videojuego de... Yo, hay una cosa que siempre me echo mucha gracia, que es el videojuego de Blood Bowl. Hay mucha gente que lo critica. Porque dicen que es súper injusto, claro. Haces tirada de dados y si te sale la tirada de dama, la cagas. Y ahí no hay más remedio que apechugar. El juego se llama... Es un RPG de combate táctico. Que se llama Battle Brothers. Battle Brothers. Ajá, sí. Me sé de cuáles, creo. Es como un tablero. Los combates, ¿no? Encarnas un poco al estilo de Mountain Blade, realmente. Eres un mercenario que te mueves por un mapa que se genera aleatoriamente. Me parece que está hecho como procedural. O sea, es... Cada vez que inicias una partida... Es diferente, sí. Y el combate es un poco... Me recuerda un poco al héroes. En el sentido de que es como una malla hexagonal. Me parece. Y tienes como... Me hace mucha gracia el juego. Hasta me entra por los ojos. Por el aire retro que tiene, ¿no? Pues son como miniaturas. O sea, son como bustos de los soldados. Tus tropas son bustos de los soldados. Y el juego es... Chunguísimo. O sea, chunguísimo de que tienes que administrar el juego. O sea, tienes que administrar la banda de mercenarios. O sea, que de esto típico que te tiras ahí horas, porque le echas horas, recaudando pasta para comprar mejores soldados, equipo, haciendo las misiones más cutres para sufrir los mínimos riesgos. Y de repente dices... Voy a probar una misión de dificultad normal. Me van a jugar. Y no pasará nada malo. Pues te sale una combinación, a lo mejor, de unos bandidos al principio, ¿no? Porque tienes como línea de visión. Y dices, bueno, bandidos a los bandidos los pulo. Y de repente ves que, según vas avanzando en el mapa, aparece un negromante. Y empiezan a levantar a los bandidos y uno lo va matando. Y hasta que no palme el puto negromante de los cojones, no paran de aparecer zombies. Y si por algún motivo la combinación de soldados que tienen no es apta para darle caza al ese, puedes estar, yo qué sé, 100 turnos intentando sobrevivir viendo cómo el desgaste... Te va... Te va matando. Y lo que parecía que era una misión normal, pues al final por un bicho de mierda, te revienta la banda. Pero te la revienta. Porque los que palman, se acabó. O sea, a eso no le vuelves, ¿sabes? Si tu soldado de élite le dejan fuera de combate, hasta ahí ayer. Sí, yo he visto que es un juego... Acepta y se queda y punto, ¿no? Yo he visto por ahí en YouTube a gente que lo ha subido y tal, y que hace ahí sus cosas y tal. Y es un juego que está chulo. O sea, que es verdad que para lo bueno y para lo malo, o sea, que es decir, que el juego no creo que pida muchos requisitos para jugarlo y todo eso, que es un juego que yo creo que puede ser cómodo para jugar para mucha gente. Y el juego sí que tiene pinta de eso, de que es entretenido porque tiene mucha gestión de la banda, de todo esto, ¿no? El juego es bastante más simple de lo que parece una de los minas al principio, porque, por ejemplo, una de las mecánicas más chungas es que los soldados se fatigan. Entonces, este no es el típico juego donde tú atacas con tu banda, con cada miembro 90 veces. Hay una barra de fatiga que se va llenando. Incluso hay momentos en los que no tienes que atacar para que tengas resuello para seguir, porque si no se queda el tío que no se puede ni mover, o sea, y le curten la... Le parten el lomo, ¿sabes? De un calambre. Son mecánicas que... Y las armas, cada arma tiene una habilidad. Hay armas que pueden hacer sangrado, hay armas que son... Por ejemplo, hay picas que te pueden valer para rechazar al enemigo que te carga. Es bastante complejo en el tema del combate. Lo que sí he hecho en falta es que las misiones son muy planas. Es decir, hacer misiones es un poco monótono, porque siempre es, a lo mejor, proteger un carruaje. Entonces se va moviendo por el mapa y a lo mejor te salen enemigos o no. O destruye una guarida, o encuentra este sitio. Pero es muy simplón a la hora de moverte en mapa. Y una de las cosas a las que yo nunca he llegado, porque la última vez ya dejé de jugar porque me cabré. O sea, sufrí una esta que dije, voy a volver a empezar. O sea, voy a dejarlo y volver a empezar la partida, porque es que ya no puedo ni ver a esta banda ya de esto para que está. Se supone que en la parte final del juego hay una especie de evento. O sea, pasa un tiempo y hay un evento que puede ser. Me parece. También tiene DLC, pero, por ejemplo, puede haber un ataque de no muertos masivo. Puede haber una horda de orcos gigantes que ataque todas las ciudades. O directamente entre los reinos, porque hay como una especie de reinos que luchan entre sí. Puede haber una especie de guerra masiva y, vamos, que se curtan el lomo o los esos. Yo nunca he llegado. O sea, a ver si retomo el juego y consigo hacer una banda que sobreviva. Es que es el juego que más me ha llamado la atención de todo lo que he jugado estos días. Sí, es un juego que, además, sobre todo, que digo, que yo creo que es bastante accesible y tal para temas de PCs a lo mejor que no estén. Sí. O sea, el juego no es que tenga pinta. O sea, no solo que es retro, sino que tampoco tiene... O sea, no te va a pedir unos requisitos muy grandes. Pues eso, Battle Brothers, ahí queda la recomendación. Yo, en principio, lo único así que se me ocurre que podría recomendar en términos de series y eso y tal, estoy viendo la serie de La Espada del Inmortal en anime. Y, bueno, me ha hecho... No sé, me ha apetecido así verla y tal y me ha gustado lo que yo he visto y tal. Me está gustando. Porque, bueno, como el manga y tal en su día me gustaba bastante y todo esto, no sé hasta qué punto... Yo creo que va un poco más aligerado, o sea, que van un poco más rápido. Creo que sé que cortan alguna cosa y tal, según lo que recuerdo así de memoria. Pero, bueno, La Espada del Inmortal y eso que a mí me gustaba y el rollo que tenía y todo esto, pues me estaba viendo el tema de La Espada del Inmortal, así de anime y eso me apetecía y me he puesto la serie esa y me ha gustado. Es nueva, nueva. O sea, la tiene que ver. O ya lleva tiempo. Pues no lo sé, pero yo creo que debe ser nueva porque tiene pinta de nueva. O sea, no tiene pinta de estar hecha hace mil años. O sea, yo creo que es nueva. Creo que es nueva, ¿eh? Pero me puedo equivocar. No sé exactamente cuándo habrá salido. O si habrá salido a lo mejor en Japón hace X y la hayan vendido a otras plataformas o lo que sea después. Pero puede pasar, no sé. Pero en principio esa es así un poco la recomendación que tengo porque realmente, de así que me haya gustado como para recomendarlo un poco, eso es lo que puedo destacar. No tengo muchas más cosas. Así, a nivel de videojuegos, estamos ahí un poco pendientes, ¿no? Del Mountain Blade. Yo al menos. A ver, el 31 de marzo sale en Early Access, ¿no? Me parece. Sí, anticipado. Y bueno, pues a ver qué tal. Y por lo demás así, pues no sé. Yo no he descubierto así ningún juego. Y las pelis y cosas así que he visto, tampoco... Hombre, he visto un par que no están mal. ¿De pelis? Sí. Por ejemplo. Mira, me he visto una... Bueno, a mí sabéis que mi inglés es maravilloso. Paradise Hills. Vale, está bien. No se fue. Esa la eligió mi chica. Digo, vamos a ver esta. Venga, va, a ver qué sale. Y te lo vendían como un thriller. Al principio no te decían nada. Pero esto deriva en una especie de... Película de ciencia ficción un poco rara. Hostia. Porque esto lo que hacen es meter a las chicas en una isla. Como para reeducarlas. Todo en un tono muy... Extraño porque todas van vestidas. Paco, no sé qué ha pasado que se te ha dejado de escuchar. No sé qué has hecho, ¿eh? Ni siquiera sé si has tocado algo o no. Has hecho algo mal. Yo lo único que sé es que te he dejado de escuchar de repente. ¿Te ha censurado Skype una vez más? Ahora te escuchamos. Sí, esto... Sabemos que Skype cuando le sale de los cojones... Me censura. Debe ser que tenía copyright y no me dejaban a la hora de la película. ¿Por dónde iba así? Para dirigirlo. Lo que te cuentan es... La sinopsis que yo entiendo es en plan de... Una protagonista que se llama Uma es de un mundo futurible o un mundo posible en el cual hay gente con muchísima pasta que decide pagar a un sitio para que reeduquen a ciertas chicas. La reeduquen para lo que os podáis imaginar. Es que mi hija es muy rebelde y no se quiere casar con no sé quién. Pues la vamos a llevar para que la reeduquen y le quiera. Y le quiera para lo que él quiera. Ahí dejémoslo. Hay otra que es que está muy gorda. Ah, o sea que hay diferentes perfiles, ¿no? De... Que es lo que quieren moldear, ¿no? Sí, cada uno tiene su movida allí. Otra que si es supuestamente drogadicta o lesbiana. Y lo que quieren es que ya no... Es drogadicta o lesbiana. Sí, por ponerlo. Es que en realidad te dicen... A ver, no quiero destapar mucho de... Bueno, sí, mejor, mejor. Nada más, joder. Pero hay personajes que están allí o porque son drogadictos o porque son lesbianos. Sí, pero... Todo tiene un diseño muy raro. De van vestidas como señoritas del siglo decimonónico. O sea, como un vestido decimonónico pero futurista. Es una cosa muy rara. El diseño está muy bonito. Y, sobre todo, ya sabemos que donde sale Emilia Jojovic, eso es... ¿No es una película hecha por su marido otra vez? No, creo que no. Voy a mirarlo. A lo mejor producida. No, no, no es el por... No, Alice Wellington es... Tengo aquí la ficha, yo. Ah, vale. Y no, vamos. Brenda, yo, si sale Emilia Jojovic, que es mi musa del cine de Resident Evil... Para qué verla. No, hombre, de Resident Evil, si no es tu musa esa, no hay tampoco muchas opciones. Pero vamos... Me refiero, musa del cine de ese estilo. Del cine de mierda. Para mí es una musa del cine. Yo, particularmente, esta me sorprendió porque... Vamos, también es cierto que yo iba pensando que iba a ser una mierda. Jojovic, sí. Y luego dije, mira, pues está bastante bien y tiene unos giritos al final que dice... Uf, no me lo esperaba yo esto. Bueno. Esa estaba bastante... Y luego otra ya de gente mayor, Juana, de gente verdaderamente mayor. Que me he visto que es la de... La gran mentira. De que sale Ian McKellen y Helen Mirrell. Y ese también es un thriller. No sé si se llama thriller o un... Es que no llega tampoco a ser... Bueno, un drama. Digamos que es un drama. En el cual este hombre, Ian McKellen, se nota que es un timador y parece ser que va a timar a esta polmujer y ahí empieza la historia. Las actuaciones me parece que son buenísimas. Sinceramente, me parecen espectaculares. Por parte de los dos, porque al fin y al cabo... Ian McKellen es que es buenísimo porque puede hacer tanto de cara de tío simpaticísimo, qué tío más majo que soy, soy la rehostia, a... Puedo ser un tío muy cabrón. Y me parece maravilloso como lo hace, sinceramente. Lo vi ayer o antes de ayer. Luego ya otra que ya sería para hablar, que el otro día dijimos, vamos a verla. La de Géminis. ¿Os acordáis que era de Will Smith? Joder, es verdad esa peli, tío. Sí. ¿Tú no has visto esa de Will Smith que es Géminis que él se pega consigo mismo pero cuando es joven? Es que... La tengo pendiente de él, pero es que... Joder, digo, es que está feliz. Ojo, voy a hacer una cosa. A ver. La acción está de puta madre. Bueno, es un coseno entonces. No, no, o sea, está muy bien. Hay unas escenas de acción cojonutas. De estas incluso algunas con coche y con moto y tal que dices... Mola un cacho, incluso las peleas molan. Lo que pasa que es que el efecto de la cara está muy bien hecho en algunas escenas, pero es que en otras el ojo te... No será como esta peli que salió hace tantos años. No, los irlandeses esa, ¿no? No, no, no. ¿Cuál? No, no, los irlandeses está bien. No, pero digo porque hacían ahí un rejuvenecimiento ahí. Yo me refiero, no será como... No, no, el irlandés también la vi y ojo, eh. O sea, está muy bien la peli, pero joder, copo, la te has pasado, tío, eh. ¿Cuál, Juana, entonces? No, yo me refiero a ese musical Cats. No, no, no. Ah, bueno. Lo de las caras. A ver, este tipo que te pasa es que hay escenas que están muy bien hechas y te da bastante pego. Es decir, tú sabes que no es él y que esto se trata por... Porque sabes que está vivo y te salta al ojo. Sobre todo te salta por la presión de los ojos, que es muy difícil de hacer. O sea, porque la cara, las cejas y todo esto te lo pueden hacer, pero tú ves que hay algo en los ojos como que no... Hay algo que no es. Pero está como peli de acción así para entretenerte. O sea, no es un peliculón, ¿sabes? No es la mejor película de la historia, ¿sabes? Pero está bien. Te puedes entretener bastante, sobre todo por la acción que tiene. Y luego ya si queréis hablándola en irlandés... Yo... Bueno... ¿Habéis visto o no? Sí. Sí, está bien. Pero... Sinceramente, le sobra metraje... Ya, bueno. Está bien, pero quiero decir que sí, que no sé. Tampoco me parece la mejor película de ese tío. Y el rejecimiento, ahí está muy bien. Sí, voy a hacerle más joven. Pero a ese hombre mayor, dando una patada... Claro, yo creo que un poco el logro también de la película es el conseguir que un director y que esos actores estén en una plataforma que... O sea, quiero decir que cada vez como que Netflix y todo este tipo de cosas, como que cada vez afianzan más el que las películas también se vean por televisión y todo este tipo de cosas. No sé. Esas producciones... Yo no soy nada partidario de... Es que seamos sinceros. O sea, no de que salga en Netflix, sino de... Esto no iba a vender en cine. Este tipo de alardes técnicos porque no queda bien. O sea, a mí me saca... Yo tengo que reconocer que a mí la peli me gusta lo que veo, pero es que hay veces que la estoy viendo y veo a el viejo joven, o sea, veo la cara de joven en el cuerpo de viejo y me saca de la peli. Es verdad que... Es que les ha costado el... Joder, ¿ya qué lo vas a hacer por un actor joven? ¿Qué le haga? Sí, yo creo que... No parece que sea de una patada un joven. No, ya lo hay. Espera, que te doy, hijo. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que están como tratando de apostar o cada vez quieren más apostar por rejuvenecer actores que ya son viejos. O sea, no sé por qué. O incluso el resucitar actores muertos y ponerlos ahí. Como hemos visto casos últimamente, yo creo que está como que tratando de apostar mucho a la industria en eso. Pero es verdad que a mí yo valoro más o que a día de hoy, al menos, lo que queda bien es que cojas un actor y que haga del tío ese de joven, como se ha hecho toda la vida. Pero en un momento puntual, si tú quieres hacer un homenaje y poner a lo mejor un personaje, pero toda una película, haciendo cosas de este tipo, sobre todo si es un actor... En la de Géminis, si la veis, está muy bien, sobre todo cuando no es un primer plano de la cara. No, lógicamente. Porque es que yo lo siento muchísimo. Un poquito más de lejos, da el pego perfectamente. Dice, mira, es que está ahí el de Príncipe de Belén. Así que es clavado. Pero cuando ya le hacen el primer plano, y además, no es un primer plano cortito, un segundo y ya está. Están cogiendo planos largos. Entonces es que va a ser muy difícil de mantener eso. Entiendo que con la tecnología y con el tiempo lo harán mejor. Pero es que ahora un primer plano de más de 20 segundos o 10 segundos no lo aguantan. No sé hasta qué punto también me gusta que tiren tanto de eso. Yo creo que puntualmente, bueno, puede estar guay. Pero es que yo creo que es parte también de un poco de hacer las cosas bien. Pues el que busques un actor ahí prometedor, un actor así joven que a lo mejor pueda tratar. Y también para que vayan saliendo. Es que al final, lo que también pasa es que al final, no sé, que si os da sensaciones a vosotros también, de que como que no están sacando actores y actrices jóvenes carismáticos prácticamente. Como que nos hubiéramos estancado una generación de actores ahí que lo abarcan todo, ¿no? Un poco y todo eso. No, vamos a ver. Me cuesta deciros un actor de... ¿Cuál? Es que Harley Johansson, por ejemplo, no es tan mayor. Ya, pero quiero decir, un actor así que me suena ahora mismo de menos de 40 años... Es Harley Johansson. ¿Tiene menos de 40 años? Sí, tiene mi edad, que de hecho... ¿Sí? Yo pienso que Harley Johansson era más joven. O sea, más mayor. Empezó muy joven. Es el que era de mi año. Claro, empezó muy jovenito eso. Ah, bueno, entonces sí. Así que ya tenéis un dato. Soy de menos de 40 años. En fin. Pues, no sé, que yo creo que me cuesta a veces, ¿no? Que, no sé, actores así jóvenes que prometan un poco, no sé, me cuesta encontrar nombres. A ver, lo que pasa es que para ciertos papeles, y también seamos sinceros, el copolar para esto ha sido muy pillo. Voy a hacer el irlandés, lo voy a hacer con los que he trabajado siempre, con los que sé que son buenísimos actores, y así también... ¿Cómo decimos? Aquí también hago yo películas. Sí, bueno, pero tampoco es su mejor película, ¿eh? No, por eso. Que la peli está bien, pero... Mi opinión es porque le sobra metraje y se hace larguísima al final. A mí es un poco larga. Ya son películas que estos directores muy veteranos dicen, mira, yo ya hago un poco lo que... O sea, ya no tengo por qué. Ya he demostrado, pues, en otras películas lo que soy capaz de hacer, y ahora un poco es, pues, a él, que le guste a él, que lo mismo a él, estaré encantado de cómo he hecho la peli, y dice, yo lo hago ya por un poco amor al arte, eso sí, cobrando buen dinero, pero que... Por lo que a mí me apetece hacer. Sí. Vamos a ver, pues, como algunos directores... Creo que realmente un actor, o sea, un director ya de esa edad y con la carrera que ha tenido, realmente es que tampoco lo vas a convencer para dirigir bajo estrés o bajo... O un autoestrés. Él mismo tampoco se va a... O sea, él ya no tiene que demostrar nada. O sea, quiere decir que al final, cuando fichas para hacer un proyecto en cualquier lado a este tío, pues, es que compras lo que hay ahora mismo, que el tío, pues, ya realmente no tiene ninguna presión y va a hacer lo que a él le gusta, como a él le gusta, sin ningún tipo de esto. Y, hombre, el resultado yo creo que está bien, está bastante bien, pero, claro, ya no... O sea, los directores también, lógicamente, con el paso del tiempo, también se les nota eso. A veces es para bien y a veces, pues, hombre, también depende de la trayectoria que hayan llevado, pues... Bueno, pues, ya hay diferentes opiniones. O hay algunos que cambian mejor o peor, no sé. Yo, por ejemplo, a Spielberg le veo que arriesga algo más. Bueno, Spielberg es ultra productor, más que otra cosa, cabrón. Arriesga en su estilo, pero arriesga algo más de no voy a coger siempre a los mismos actores. Hombre, nos hemos estado comiendo ahí, ahora, últimamente también, se han sacado dos películas a través de Jurassic Park, de estas... No, no, claro, yo digo como productor, que Spielberg, últimamente, lo que hace casi más es producir. Sí. Sí, porque se ha dado cuenta de que, bueno, pues ya para él gana más dinero. Ya, sí, sí. Ya te digo que siga nadie. Pero hay que decir que Spielberg ha producido algún truñaco bueno, también. A ver, sí, a ver, todo más de uno. Más de uno, ¿eh? Que es normal, al final. Pero, bueno, con el nombre de Spielberg, es verdad que sí se venden también las cosas como churros y todo esto. Incluso si el tío este, el que siempre hablábamos, ¿no? También, por ejemplo, George Lucas, y también hubiera querido, durante los últimos tiempos, hubiera también podido ponerse en eso. Lo que pasa es que George Lucas dije, ah, toma por culo, vendo esto. Y se jubila. Y alguna cosa habrá hecho, alguna cosa habrá colaborado, pero vamos, que, pues no es. Sí, pero ya no es, ya no es trabajar, ya no es. No, pero es que el cabrón es mucho y millonario, tío. Es que es una cosa que ya dice, guau, si es que, ¿pa' qué? Si es que, ¿pa' qué va a querer trabajar? Ya se muere, ¿pa' qué? Si es que no. Pero, a ver, pero escucha, esta gente, desde casi el principio de los tiempos, en cuanto te ganan el primer pelotazo con una película, ya no tienen que volver a trabajar por dinero. Trabajan por gusto. O sea, ¿tú te crees que después, por ejemplo, Steven Spielberg, después del pelotazo que ganó con Tiburón, o después del pelotazo que ganó con Jurassic Park, ¿tú crees que ese hombre ha vuelto a necesitar hacer una película para ganar dinero? No, realmente no. Pero a lo mejor incluso ya los proyectos originales que le apetecían verdaderamente hacer, ya los ha hecho todos. O sea, no sé. Es que yo creo que también es una cuestión de motivación, ¿no? Bueno, yo se muevo ya también con los años... Es que yo, por ejemplo, creo que George Lucas, llegado a determinado momento después de las precuelas, dijo, no me apetece hacer nada más. Estaba por culo, no quiero hacer nada más. No, pero si no de Spielberg, que nos estaba mirando, creo que su última de director, si mal no lo vuelvo, era Ready Player One. Pues joder, ahí innovó. Ahí se llegó a coger actores tan conocidos. Sí, 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 es verdad. ¿Sabes? ¿Qué es también a lo que me refiero? A no tan conocidos, no tan tal, y dentro de lo que cabe ha sido... También, Paco, son más dóciles, ¿no? Se dejan acariciar, se dejan... Tú vas a hacer esto. Y ya está, vas a hacer mi caso. A un actor ya veterano no es fácil. Yo soy actor y me viene Steven Spielberg y me dice, ¿quieres hacer esto? Lo que tú quieras. O sea, me dejo hacer lo que tú quieras porque hay que ir contigo. Eres el elegido de Hollywood y lo que tú tocas hace dinero. O sea, que me pío de ti. Yo no recuerdo una última de Spielberg que digas, joder, ha pinchado la película y ha perdido no sé cuántos millones. Yo creo que si me pongo a hacer memoria saco alguna, ¿eh? O sea, pero dice... Y bueno, como productor, sobre todo a mí, que vi, por ejemplo, el tema de este de Jurassic World y todo esto, joder, macho, a mí... Ojo, yo también me he gustado, pero digo que no pincha, ¿eh? No se puede decir, joder, es que... ¿Ha dado una hostia con esto? Bueno, una hostia no se va a dar, claro. Y menos con dinosaurios. O sea, hay que decir que difícil es una hostia con dinosaurios, salvo que seas un cutre y hagas cómodo contra cobras y esas cosas. Ojo, te recuerdo que aquella vez que vimos... ¿Cómo era, Juana, en la película esta de... que había los dinosaurios en la época de Cortés en América? Joder, qué película, chau. Que ya no me acuerdo. No me acuerdo el nombre de esa peli, es que... Pero era traumante Hernán Cortés que... Bueno, de hecho, nos quedamos jugando nosotros en el grupo con la de te voy a hacer la de Hernán Cortés. Ah, sí, pero... Vas corriendo, te está persiguiendo el tiros a los res, coges la ballesta, pum, disparas al de al lado para que se entretenga el tiros a los res. Es que un tío inteligente, es que... Y ya nos quedamos con la de... Te hago la de Hernán Cortés y... Sí, esta es una buena táctica, ¿eh? Bueno, pues nada. De todas formas, bueno, yo creo que hemos hecho ahí una buena serie de recomendaciones y hemos estado aquí un buen rato. Tengo una última recomendación para Juana, que sé que le gusta. Juana, te tienes que ver la de Frozen 2. A ver, vamos a ver. Que no me he visto la 1, que yo no veo esas pelis. ¿Pero por qué recomiendas Frozen 2? ¿Por qué te gusta tanto? No sé, a Juana sé que le encanta y le motivan. Es una peli musical. Hombre, claro, es de Disney. Entonces, no, pero... Coño, ¿no viste, joder, los Oscars? Que salió ahí cantando todas. Ah, bueno, sí. Es verdad. Sí, 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 sí. ¿Qué te piensas? ¿Que eso era porque se lo habían inventado solo para los otros? No, pero pueden cantar en un momento dado, o sea, me refiero... Es una película de... Pues entonces, si ya no la iba a ver, a la menos. En fin. Pues nada, yo creo que entonces lo dejamos por aquí. Así que nada, chicos, pues a todos los que nos escucháis, pues eso. Estad a salvo, estad ahí en casa. Y bueno, esperemos que durante el tiempo que haya durado este podcast, pues os hayáis echado unas risas y os hayamos entretenido y hayamos también quizá hecho alguna recomendación que os haya podido interesar y que os haya podido gustar. Así que nada, hasta aquí este podcast de Hora del Saqueo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.